Hey que tal chicos, sean bienvenidos de vuelta a mi canal después de muchísimo tiempo, si he estado ausente casi dos meses pero el día de hoy vengo con este juego chicos que ha estado bastante popular últimamente entre los canales de videojuegos y bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo pasar este juego que se llama Ice Cream que se trata pues de un heladero que al parecer congela a los niños chicos para poder comérselos tal vez y bueno este es un tutorial de cómo pasar así que si se va a demorar un poquito porque voy a estar explicando punto por punto muy bien estamos dentro de la habitación de un niño lo primero que tenemos que hacer es encontrar una cuerda para poder bajarnos por esta ventana que está aquí así que vamos a buscar la cuerda que debe estar en alguno de estos cajones tenemos que revisar todos los cajones, si no está aquí debe estar en el otro lado ok aquí está la cuerda muy bien yo le he visto hasta ahora algún video que enseñe pues paso por paso cómo pasar este juego y más en esta actualización que se ha implementado varios puzzles que son un poquito más complicados de resolver ok tenemos que tener cuidado por aquí, cuidado de heladero ahí está una libreta chicos, tenemos que ir por esta libreta sin que heladero no nos vea podemos agacharnos para, uy ahí está vámonos por acá ok le damos la vuelta ya ahora sí podemos entrar chicos vamos a entrar ok no puedo irme, no se pueden ir a otro lugar si el heladero está cerca, tienen que esperar a que se vayan ok ahora sí bueno la primera parada que vamos a hacer es la cafetería ok ya estamos aquí esta es una manera en como yo la hago puede haber maneras más rápidas, más fáciles pero bueno yo estoy un poco menso y lo hago de esta manera muy bien lo primero que tenemos que hacer es irnos hacia la parte trasera de acá y ver que no esté el heladero ok ahí está, vamos a entrarnos podemos aprovechar que el heladero se da la vuelta porque él no puede atravesar ventanas así que estamos seguros por aquí lo siguiente tenemos que buscar un código que está oculto en estos botes de basura son como 5 botes de basura así que tenemos que revisar todos porque no sabemos en cual se puede ocultar chicos así que hay que revisarlos todos ok aquí tampoco está y este es el último ya revisé todos y no está a ver vamos a ver si tenemos suerte con este bueno debería estar aquí porque ya no está ningún otro más vamos a ver por favor ok ya tengo el código chicos ahí está el heladero ya me vio ya me vio el heladero pero tranquilos no pasa nada ahí viene el heladero realmente no es muy difícil burlar a este heladero se me hace más complicado realmente el juego de Granny pero pues bueno aquí les voy a enseñar cómo pasar miren se da la vuelta y nosotros entramos de nuevo por acá listo ahora con este código tenemos que irnos a esta caja registradora chicos ¿para qué? pues para agarrar unas monedas que nos van a servir más después ya les voy a explicar ok salimos voy a hacer algo chicos voy a dejar estas monedas tiradas de momento por aquí ya van a ver por qué ok vámonos hacia la parte de acá de la cocina aquí tenemos que encontrar una aceitera que nos va a servir después esa aceitera se encuentra usualmente por aquí por estas partes chicos pero tenemos que uy ahí viene el heladero ahí viene ahí viene espero que no me atrape espero que no me atrape creo que ya me vio no rayos si me vio ok nos ha comido nos ha congelado el heladero chicos pero no pasa nada verán justo quería enseñarles algo ¿qué pasa cuando el heladero nos atrapa? pues nos mete como en una una bodega yo que sé miren esto no se puede abrir estamos encerrados aquí tenemos que buscar la moneda para salir ok tenemos que buscar primero una cinta chicos una cinta y por acá hay un interruptor para unir cables para que funcione la puerta ok miren ahí se abre la puerta y no rayos ahí está el heladero ay no ya me atrapó no 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 ya me vio chicos no 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 bueno no importa no importa ok la segunda vez que nos atrapa nos vuelve a meter aquí ya no podemos salir por la puerta lo que vamos a hacer es agarrar esta pelota y romper la ventana chicos tenemos que romper esa ventana con el balón a ver dale que se vaya listo ahora si salimos esta sería otra manera de escapar ya que no podemos escapar por la puerta ok no creo que esté heladero por ahí pero me falta o no o no o no ahí viene rayos no puedo irme chicos ah rayos no ya me atrapé me atrapé yo mismo no no me atrapé ay no bueno ok tengo que confesarles algo lo hice a propósito chicos porque quería enseñarles como escapar cuando te atrapa por tercera vez tenemos que sacar esas tablas de ahí y como lo hacemos pues muy fácil tenemos que encontrar una palanca chicos ok la palanca se encuentra por acá o realmente es aleatorio hay que buscar chicos los ítems y pues después de eso tenemos que sacar estos estos clavos que están aquí de estas tablas y ahora si ya podemos escapar esa sería la tercera manera de escapar de esa uy ahí viene de heladero ok les quería decir que aquí se encuentra la gasolina también bueno el bote de gasolina usualmente se encuentra por por ahí por las afueras de esa bodega ok nos vamos ahora al parking estamos en el parking chicos ok aquí vamos a hacer ah no esperen estoy en la cafetería que estoy diciendo estoy loco chicos a ver estamos en la cafetería nuevamente voy a ir por las monedas esta vez si voy a ir por las monedas ok pero voy a voy a dejarlas acá nada más de hecho esto debería haber hecho así que ustedes pueden meter las monedas al carro ya ok ya me vio heladero ya me vio voy a burlarlo ok vámonos de nuevo a la parte de acá adentro chicos vamos a buscar la aceitera esa aceitera nos va a servir para irnos al parque después ok como les digo tienen que buscar por estas partes de abajo aquí hay un cajón muy bien aquí está la aceitera agarramos esta aceitera y pues ya nos vamos tenemos que irnos espero que no esté por ahí el heladero creo que no está ok vámonos vámonos ya listo ahora si nos vamos no está cerca ahí viene ahí viene hoy se bugeó el heladero se bugeó chicos está bugeado ahí bueno vamos a aprovechar listo nos vamos ahora al parking perdón no al al parque no al estacionamiento ok ahora entonces agarramos las monedas que dejamos hace un rato ahí en el carro y nos vamos a esa máquina expendedora que está acá chicos vamos a sacar la pistola de pintura vamos a meter la moneda por acá arriba ahí y le presionamos el botón y ahora si nos da la pistola de pintura que nos va a servir para disparar al heladero y otras cosas chicos ok le vamos a disparar justo una cabeza tenemos que darle dos tiros con dos ya ya peta el heladero vamos a dejar esto un rato acá y vamos a agarrar la aceitera chicos la aceitera es para abrir una rendija que está en este túnel de acá que antes no estaba me olvidé decirles que antes no había esto miren antes no estaba esto pero bueno la aceitera nos sirve para aflojar esa rendija y ya podemos pasar al otro lado ok nos vamos a regresar ahora por este bote de gasolina para poder rellenarlo pero antes voy a asegurarme de que te quiso ok agarramos el bidón de combustible y nos vamos de nuevo chicos al túnel vamos a pasar al otro lado y ahora si podemos ir a llenar de combustible este bidón que está vacío ok lo llenamos antes no estaba nada o sea antes era más fácil chicos ahora están puestos más puzzles y por eso pues quiero enseñarles a cómo pasar para que no pierdan tanto el tiempo listo ahora ya dejamos esto por acá nos llevamos la pintura la pistola de pintura y vamos a seguir explorando bueno vamos a meter por esta parte de acá esperando que el ladero no esté por ahí está por ahí chicos a ver tenemos que encontrar ahorita una chaqueta una chaqueta que nos da unas llaves ok así que tenemos que buscarlas necesitamos pasar al otro lado necesitamos subirnos uy ahí está el ladero tenemos que usar esta grúa chicos para poder mover unas cosas para poder pasar al otro lado pero o no ahí está el ladero me quiere atrapar voy a noquearlo primero para que me deje hacer las cosas en paz a ver el ladero vente para acá ahí viene ahí viene toma y toma ya listo ahora sí atención aquí chicos que igual esta grúa antes no estaba o sea fue un añadido extra para ser un poco más complicado tenemos que mover estas palancas aleatoriamente para ver para que funcionen o sea tenemos que ir probando no hay como una combinación exacta tenemos que ir probando los movimientos ok ahí está listo ahora sí nos movió ese tubo gigante para poder pasar al otro lado del parque ok entonces ahora sí nos podemos pasar y ya podemos ir a buscar la chaqueta que tienen las llaves así que vamos a seguir tenemos que buscar por todas partes porque igual es aleatorio donde puede aquí está miren aquí está ya la encontré listo voy a dejar esto aquí un rato me voy a regresar por las llaves a ver vamos a tomar estas llaves que nos van a servir después para irnos al estacionamiento ok tenemos que ir con cuidado por si el ladero se encuentra cerca ok ahí está vamos a dispararle listo ya está ahora sí nos vamos a dejar las llaves tranquilamente al coche para tenerlas un poco más a la mano chicos así que bueno vamos para allá listo lo dejamos aquí y nos regresamos por la pistola también ok ahora nos vamos a regresar a la cafetería porque me olvidé de algo chicos a ver tenemos que tomar el nombre del trabajador de aquí vamos a ver cómo se llama ok se llama Paul en este caso ahora sí nos podemos ir me hubiera ahorrado este viaje pero bueno me olvidé de este paso importante y ahora sí nos vamos al estacionamiento listo estamos dentro del estacionamiento vamos a agarrar nuestras llaves de la oficina y nos vamos uy ahí está el ladero vámonos por acá vámonos por acá para que no nos haga nada tenemos que subirnos hacia la parte a la planta alta chicos vamos por las escaleras ok acá arriba se encuentra la oficina en la parte de arriba y la oficina se encuentra pues nada más tenemos que ir recto y aquí está abrimos esta puerta con las llaves que tomamos y nos vamos a abrir este maletín vamos a buscar dónde está la tarjeta de Paul que ya habíamos visto aquí está listo ya tenemos la tarjeta nos regresamos al carrito vamos a dejar la tarjeta tirada aquí un rato vamos a tomar esta pistola de pintura porque vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir hacia esta puerta que está acá aquí tiene unas rendijas y vamos a apuntarle a ese botón rojo para poder abrir esa bodega vamos a apuntarle bien y le disparamos y ahora sí se va a abrir esa bodega donde está el coche listo ahora nos vamos por este bidón para llenar de combustible el carro ya les voy a explicar para qué nos va a servir el carro después de un momento primero vamos a llenar esto de combustible ok listo ya está ahora sí esperemos que el heladero no esté cerca pero por si acaso me voy a tomar esto a ver ya toma listo me quedé sin balas ok ya recargué tenía que ver un video para recargar listo tal vez se pregunte si se puede atropellar al heladero con el carro y la respuesta es sí pero es un poco peligroso la verdad tienes que como como que embestirlo con mucha fuerza con bastante impulso más bien así que bueno el coche nos sirve para esto nos vamos hasta esta parte de acá arriba y vamos a embestir esto vamos a romper esos andamios y ya tenemos un acceso a esta parte de acá vamos a abrir esta puerta aquí tenemos que hacer otra otro rompecabezas necesitamos unos alicates ok pero vamos a dejar el cochecito ahí con eso abierto bueno creo que ya se queda abierto espero que se quede abierto listo nos vamos a regresar ahí está el heladero de nuevo vamos a pasarlo por encima ah rayos pobrecito ok vamos a bajarnos y ahora sí nos vamos a regresar nos vamos a regresar ya se despertó el heladero vamos a regresar los chicos a la cafetería listo ahora con esta tarjeta de paul que ya habíamos obtenido hace rato vamos a abrir esta puerta super secreta super secreta que solo se abre con la tarjeta de identificación del trabajador ok ya me dio el heladero voy a darle la vuelta voy a abordarlo ok entramos entonces a esta puerta a esta parte de la oficina que recién abrimos y nos vamos por estas escaleras aquí vamos a encontrar una llave es una una llave de un almacén igual tenemos que regresarnos ahora hacia el parking nuevamente ok ya salimos y nos regresamos vamos a regresarnos al parking porque tenemos que ir a abrir una bodega donde se encuentran las pinzas listo a ver vámonos por acá tenemos que buscar la 235 es esta la vamos a abrir y ahora sí vamos a conseguir las pinzas que nos van a servir para la parte de arriba ok vamos a llevarnos los alicates y nos vamos a ir en el coche de nuevo vámonos 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 listo ahora sí acá sí nos faltan pocos puzzles ya nos faltan nada más unos cuantos miren ahí está el heladero que hace rato lo puse a dormir ah ok listo otra vez se cerró esto tenemos que bueno qué rayos se cayó solo a ver ya ya listo ya está ahora sí nos vamos de nuevo por acá vamos a abrir esta puerta y ahora sí vamos a usar las pinzas los alicates para cortar este este alambre y miren entonces se cae esa cosa y nos vamos para la parte de abajo listo aquí estamos como en la en la guarida digamoslo así del heladero aquí tiene hasta su diario y tiene por ahí una como una máscara pero vamos a nosotros a buscar las llaves que están justo aquí las llaves de la jaula del niño estas son las llaves de la jaula del niño las que necesitamos para finalmente liberarlo ok vamos a mover estas escaleras para por fin ya salir de esta pesadilla vamos nos salimos ok espero que no esté cerca porque ya no tengo vida solo tengo bueno esta es la última vida que tengo recuérdense que ya morí las dos o tres veces y pues esta es la última que me queda lo escucho caminar por ahí ok vámonos por la puerta porque creo que está por allá tengo que tener cuidado porque si me mata esta vez si me muero ok nos bajamos y ahora si nos regresamos hacia el carro de heladero y ya tenemos que nada más irnos al barrio y con eso ya completamos el juego ya liberamos al niño gordito que está aquí encerrado en esta jaula y miren abrimos la jaula y el niño sale es feliz nuevamente libre para volver a comer más helado ok y el niño como si nada miren se salta y no le pasa nada y el carro simplemente se va y así acabaríamos por completar todos los puzzles de este juego así que eso básicamente sería todo el niño muy feliz y nos va a regalar algo nos va a regalar una licuadora rayos tanto tiempo jugando esto para recibir una licuadora pero bueno espero que les haya gustado que les haya servido si es así deja tu like comenta y suscríbete sobre todo suscríbete porque se van a venir más videos del heradeo nos vemos en el siguiente video adiós